Si ganas te regalo una ¡Oh! ¡50 pavos! Sí tengo skins Te regalo la skin, la que tú quieras ¿En serio? ¿Me regalas tu cuenta si quieres ya? Te regalo el pico acordeón A ver, ¿cuál es? Vale, venga ¡Me voy a poner un pico! ¡Pero reviento! ¡El que toca a mi perchito es... ¡Venga, tryhardea! ¡Tryhardea y... ¿Qué, qué? Tío, necesitamos que te pongas las pilas, joder Vale, me pongo las pilas ¿Y qué juegues en equipo? ¿Cuál? La de la cara de Carlos ¿Qué tienes skins? Y nos estaba vacilando A ver, a ver Tamazo, guapo ¿Cuánto vale? Este es su Carlos Axia, por favor, ponte serio, tío, es muy malo Y me insulta en mi puta cara, tío ¿Qué insulto? Es la verdad Te voy a silenciar Carlos al final Tu silénciame, tu silénciame Y te rastero el IP y te reviento, tío A ver, ¿cuál es mi IP? No le digo a un público que voy a la cárcel Me voy a motivar, ¿vale? ¡Es el Porta, tú! Vamos, Porta Llevo mala gloría Con el Porta, ya está Hostia, qué buena pizza me estoy tomando, tío Una pizza ¿De Telepizza? ¿Casa Tardellas? ¿Pizza Móvil? ¿Dóminos? De Pizza Mayor ¿Tú conoces a Pino Prestanichi? ¿A Pino? Sí, lo conozco A Pino el comidista El que prueba las pizzas Esa se llevó un 3 El pizzero número 1 del mundo ¿Sabes a quién conozco yo? Al F Moreno, tú, al F Moreno Yo conozco a Chico Gamer Chico Gamer, que hacía bromas de cámara oculta Con el Mr. Andrews LB Sí Le he conocido ayer El F Moreno El F Moreno El F Moreno Desde que salía en el Top Trolleo Es de Josemi Cot Josemi, Josemi ¿Conoces a Ryu? No, tío, tú ves mucho en YouTube Seguro que te ve súper broma mi novia, ¿no? No veo otras cosas de mayores ¡Guau! Trucos de Club Penguin Sí, ¿no? Me voy a cagar en ti, tío Un día Tú no viviste la época del Club Penguin, tío Si te veo por la calle, te reviento La boca Hermano, ¿y la escalera? La escalera ha salido a tomar sol La escalera para llegar al cielo y poder verme Porque ahí es donde estoy Me apetece darle una hostia a Carlos, es verdad Hermano, es mi desayuno de cada día Porque me enfrento a la vida de frente ¿Qué es lo más importante más de tu vida, tío? Pues el trabajo, tío El código lioco, tú, el código lioco Hostia, eso es verdad Son nueve años del trabajo, tío Qué mierda, tío ¿De qué trabajas? ¿De chifras y si te digo que tengo doce años? ¡Ahora tiene doble! ¡Bua! Tengo nueve Soy youtuber Yo también No te voy a mentir, es algo chungo, eh Cuesta llevarlo Día tras día, ahí, atento Muchas interacciones en Twitter, ¿no? Sí, sé lo que es ¿Qué es? A tope Si ya soy un eloripro Ya me voy Ya eres un mito del YouTube, ¿no? Sí, ya me conocí Tu nombre está en los libros de historia Yo a ese punto no llegué Me queda en la fase anterior ¡Cuidado, viene un buggy! Ah, no, que sea el axio Que parece el CJ en el San Andreas, tú Sí, sí, sí Yo lo tengo Mira, tú viste la película de Shrek Pero no me rompas la carroza, tío Sí, te la rompo, tío Vamos Sí, claro Yo tengo un radar Yeah, perdonen Si este Kamehame acierta El anime de mi vida Hay dos, hay dos La bola de... La bola del futuro ¿Qué hace esto? ¡Coño! Agité una bola y salió una grieta, tú La bola envolviento La 4-15-27 ¡Oh, Dios mío! ¡Los compañeros, tío! Que tenía compañeros, joder ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Parechita, viene otro por detrás, eh! ¡Rágate ese rápido! ¡Que viene otro, viene otro, eh! ¡Me mata! Sí, eh Si te mata a ti, tiene que ser la hostia ¡El ladito, el ladito! ¡El ladito, el ladito! ¡Yepa! ¿Qué pasa, gente? ¡Dios! Pero, a ver... Esta gente tiene vida ¿Por qué construyo así? ¡Hostia! Tío, tiene cacheto brazos Pero... Pero vas a subir este vídeo Voy a quedar súper mal Eso es verdad Me ha quedado súper mal Este chaval es un trole, eh Nació y murió troleando ¡Hostia! ¡La gente! ¡Qué hay! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! Tío, este pueblo me recuerda A los Simpsons Springfield A mí me recuerda Ese juego de móvil Tan ambicioso y vicioso A mí me recuerda ¡Voy contigo, Perchitas! ¡Te ayudo! ¡Voy contigo, Pipo! ¡Voy contigo, Pipo! ¡El puto amo, tío! ¡El Perchitas! ¡Mira el perro! ¡Mala hostia! ¡Normal! ¡Mata a su amo! ¡Voy, voy, Perchitas! ¡Te ayudo! ¡A matar a todos! ¡El que toca a mi Perchitas ¡Le reviente! ¡Espérate! ¡Ay, espérate! ¡Mátale dos hostias! ¡Detrás! ¡Detrás! ¡Ah, le he matado! ¡Le he matado! Tío, qué malo soy, tío No ganamos ninguna No subaos este vídeo Por favor ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me voy a estar súper noob! ¡Qué bueno que lo sube! ¡Bum! ¡La fall screen list! ¡La fall cringeing! ¡La fall cringeing! ¡La fall cringeing! Escúchame, en mi equipo está Ninja Está Dr. Lupo ¿Está quién? ¡Guau, tío! Pues mira Con alguien juegas Dime así nombres Dime nombres El Lolito ya te lo dije un millón de veces El Lolito es el mejor de su cabina Y el Grefg juega con mando ¿Con mando? ¿Qué hace con mando? Juega con mando Porque pilla el teclado así con las dos manos en aire Y dice ¡Uh, cuantos botones! Y lo deja Porque no tiene ni idea A ver Y luego está el Agustín este El Agustín este ¿Quién se cree? ¿Quién se cree rompiendo manditos y gritando? Vamos a ver Y luego a Lampeter que ya ni se entera de media, tío Sí Entonces vas a llegar allí Y bueno, pues te vienes mirar Lampeter es el guapo Por favor, no me interrumpas, tío Porque, por favor Te vienes a aterrizaje afortunado Porque eso van a necesitar para ganarte Fortuna, ¿vale? Entonces Observas Observas el panorama ¿Que no mide nadie? Pues perfecto Supieron leer entre líneas Leyeron entre líneas que si vienen mueren ¿Te ves aquí? Al templo este, ¿no? Que es donde jugabas a las cartas en el Club Penguin Y aquí hay un cofre seguro ¿No ves? Ya tengo armadura, Ana Y entonces ¿Que te viene uno? Escucha el disparo, ¿eh? Lo vas a escuchar ¿Lo escuchaste, no? No Vamos a ver Espera que me viene el gref Espera que me viene Me viene el gref, me viene el gref Me viene el gref aquí Porque huele a G-Fuel, tío Es con lo que funciona gref Los humanos normales funcionamos con agua Él es como un coche con gasolina Funciona con G-Fuel G-Fuel de colores, tío Ese, ese, ese 180 A 180 Sabor X Me gusta el melón Y a mí el cojón Mira Aquí viene Pues chita, ¿no ves? Mira No tengo materiales, ¿no? Pello un bambú Pello un bambú Ya tengo materiales Ya hago Pim Pam Plim Triple escalera normal Giro Y muerto Madre mía, Willyrex 10 millones de dólares ¿Y cuánto ganas? 15.000 dólares ¿Pero te lo dan directo o qué? Sí, sí Va un hombre a su casa Y dice Toma Toma ya ¿Por qué regalan tanta pasta, tío? Toma mi dinero, Epic Te lo has ganado Te lo has ganado con esto No, con eso no, tío El lolito el otro día estaba Sí, la verdad es que Estaba viendo la falla skin Mierda Y dice Sí, la verdad Este le he seguido la pista Estos días Pero no tenía Yo contancia De que fue tan bueno No estaba yo al tanto Que este fue tan bueno Me está sorprendiendo Eh, a la izquierda A la izquierda hay gente Pero que hay peña, tío Ahí En el bosque este, joder Tú Gracias al maíz Joder, menos mierda de maíz Está hecho por bloques, tío Pero no se rompe Tío, estos niveles de construcción Son superiores a mí Ya te lo digo en serio Que yo contra esto No puedo hacer nada Me hay más gente Me hay más gente No, no Me mata, me mata Hay uno ahí, tío Mira, mucho galaxy Para el suelo Ahí, atrás Atrás ¡Vamooos! Espérame, espérame, vamos Vamos, espérame, espérame Está el último aquí Lo tengo aquí Vale, muerto Dos kills Perdón, mamá Es que me ha tenido uno muy bueno Perchal, no te quejes Que lo he hecho guay, eh Lo he hecho guay Me ha cargado el galaxy Viene Willy, viene el Willy Se lo escucha reírse Mucho Samsung Galaxy Pero, joder Vámonos Merece la pena, eh Se ha ganado mi dinero el Samsung ¿Habrá gente que se compró el móvil por eso? ¿Sabes que mi padre te ve en Bluetooth? Sí, ¿no? ¿Tu padre quién es? ¿El Jonathan de Aida? Mi padre es... El porta Es el... El drop, tú El globo aerostático Tío, ¿qué le pasa? No tiene piernas No puede correr Increíble, tío Acción Pillasetas Allí hay una casa contemporánea, ¿sabías? ¿Quieres ver la casa contemporánea? Mira, aquí hay una casa contemporánea Le pusimos ese nombre a mis amigos y yo ¡Escima, encima! ¡Bombardea, bombardea! ¡Bombardea, bombardea! ¡Bombardea tumba abierta, tumba abierta! Esto es un poltergeist o algo, eh No sé dónde se han metido ¡Abajo, abajo! ¡Eh, vienen, vienen por fuera! ¿Qué cojones es esto, tío? ¡Muerto, muerto! ¡Otro abajo, otro abajo! ¡Muerto, muerto! ¡Otro muerto! ¡Buenasio! ¡Sí, señor! ¡La casa contemporánea, tú! ¡La casa contemporánea! Que nunca me habíais visto No, me paso por noob Mira cómo construí Joder, mejor que yo, chaval ¡Joder! ¡Pero no gastes materiales! Aquí tengo todo de 900 Pues podíais darme Que yo estoy aquí, pera ¡Toma, cojo, cojo! ¡12, 12! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡No me he cerrado! ¡No me he cerrado! ¡Sí, está allá abajo! ¡Sí, sí! Es que no morían Vale, he tumbado Son dos, son dos ¡Tira, tira! ¡Toma! ¡Qué buena! Está debajo ¡Buenasio! ¡Vale, vale, he tumbado! ¡Toma, toma, toma! ¡Te curo, te curo! ¡Faqin asio! ¡Faqin perdido! ¡Toma, tío, tío! ¡Me dobo! ¡Ahí abajo! ¡Atrás de la escabrera! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Corre, corre! ¡Vale, muerto! ¡Arriba, arriba! ¡Montate, arriba! ¡Montate! ¡No, no! ¡Muerto, muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Bueno, bueno! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vámonos! ¡El porta, tú! ¡El porta! ¡Sí, sí, a tope! ¡Acción! ¡Esta sí que la subo, eh! ¡¿Qué dices?! ¡Gracias, tío! ¡Te gusta la vía, hermano! ¡Te revienta! ¡No! ¡Te revienta! ¡La porta!